Tuvimos un encuentro más de escultores, en este caso en cemento directo y la segunda etapa en esta ocasión de lo que es el Paseo del Trabajador Municipal donde se hizo una votación interna dentro de lo que es la municipalidad con los agentes municipales para poder ver reflejado otras figuras que tienen que ver con actividad, oficios característicos y que sean representadas aquí con esta escultura y la verdad que, bueno, está Electrotecnia, está Arbolado, también Guardia Urbana y un tótem que, si se quiere, involucra a todo el área de lo que tiene que ver con la cultura, los trabajadores culturales de nuestra ciudad y de nuestro municipio y realmente también, además de rendirle un homenaje que se merecen y esto tiene que ver también con un reconocimiento hacia el trabajador municipal no deja de ser un lugar emblemático, un lugar que el Intendente Tassano ha elegido para emplazar estas obras y realmente que quedan muy lindas y embellecen la ciudad y la costanera, la vera del río son muchas las familias que uno puede observar, que se acerca observan estas esculturas, otros se sacan fotos, otros hablan, ¿no es cierto? y ahí también es como que entre la familia, no solamente empoderan las obras sino que hablan sobre la importancia que tienen estas actividades que comúnmente lo vemos en la calle, pero que como estamos naturalizados con ellos no le damos el valor real que se merece son guardianes de nuestra ciudad, son los que ayudan día a día a que esta ciudad siga siendo una de las más lindas de la Argentina En esta ocasión estuvimos trabajando con cuatro obras nuevas así que genial porque cada vez que comenzamos un nuevo evento vemos que la gente reacciona y se acerca más y es como que están aceptando a ver obras de artes como escultura aquí en Costanera, ¿no? Siempre fue mi sueño, esto ya lo venimos haciendo hace ocho años ya realizando eventos y siempre lo mío fue traer escultores nacionales e internacionales y también que se componen escultores de acá de Corriente Capital que lo estoy logrando de a poquito en cada evento se va sumando un correntino más creo que a todos les gustó, es lo que hacía falta reconocer a esos trabajadores que por ahí uno se olvida de ellos, ¿no? pero que si no fuese por ellos, la ciudad no estaría así como lo vemos nosotros y al turista le gusta mucho Los artistas son Sebastián Novat, que es de Villa Río Bermejito Juan Carlos Nauneri, que es de Santa Fe Beto Svanotti, que es de Córdoba Juan Pablo Acosta, que es de Tucumán tenemos también a Marcelo Benítez, que es del Chaco y Ezequiel, que es de acá de Corrientes Soy un escultor que hace en cerámica la escultura me invitaron para participar acá en el evento de encuentro y hice una escultura de un zorro autóctono acá y ayudó un poco con la escultura de los distintos trabajos de la municipalidad de electricista, la escultura acá del podador y de la guardia urbana es impresionante, mucho talento los escultores terminaron rápido las esculturas y las expresiones de las esculturas también muy hermosas también el tótem que hicieron en representación de las artes es muy importante, nos da visibilidad y también le da incentivo a otros artistas que hay en Corrientes